Muy buenas y bienvenidos un día más a un reto con Xulato y vamos a continuar con Assassin's Creed 3 con nuestro amigo Desmond, retomamos ahora el papel en la América Colonial y a ver que nos depara, a ver que secretos descubrimos de los visitantes buenos, satélites y dentro vídeo Muy buenas, continuamos, que ya no sé ni cómo calificar a 27 skins ya no sé ni cómo calificar esto, esto oh, eso son las horas de visualización no engañes a la gente, 27 skins, 1350 horas, has estado días enteros ahí dándolo todo días ahí, pim, pam, pim, pam, conectaba hace el Far Cry Primal así rememorada tu juventud por Rubi no, primero Far Cry 1, Far Cry 2, Far Cry 3, Far Cry 3 Blood Dragon debemos defender esta posición hasta el final si el enemigo consigue pasar, perderemos el preciado terreno que hemos ganado hoy el Lafayette el sacrificio de nuestros hermanos no será en vano adelante llevad la lucha al enemigo que se arrepientan del día en que marcharon contra nosotros no, 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 si están de puta madre yo la verdad es que me he sorprendido de los míos ¿Ahora nos aliamos con los putos franceses? ¡Qué asco, tío! este juego va de vale en peor ¿de dónde salen esos? ¡Corre la voz de que retrocedemos! ¡Todos conmigo! ¡Ya! ¡Ya! protegeré la zona mientras los pones a salvo te asignaré a mis mejores soldados como guardia personal harán todo lo que sea necesario para garantizar tu victoria ¡Buen chance, mon ami! ¡Buen chance, mon ami! ¡Con eso ganaremos tiempo! ¡Echaremos a esos casacas rojas! ¡Eso debería frenarles! Es que estoy por fallar la misión y que maten a los franceses, ¿eh? ¡Echaremos a esos casacas rojas! ¡Con eso ganaremos tiempo! Ahí ya parece inútil ¿No dispara o qué? La verdad es que no están haciendo nada Eso debería frenarles Un juego donde eres un lamecuro pero en francés no se puede gestionar cuando al F4 el install ¿Pero cómo voy a matar a dos pelotones si no hacen más que separarse? No, lo voy a terminar porque quiero quiero ver la historia de fuera del ánimo ¡Con eso ganaremos tiempo! ¿Nosotros veis que solo hay tres ahí delante y no les disparáis, pabrones? Eso debería frenarles Con eso ganaremos tiempo Venga, veinte Se ha dado un infarto a los franceses porque los balazos no han muerto Sí, se habrán quedado sin croissants Con eso ganaremos tiempo Tergur, te estás pasando, eh Te estás pasando, primito mío Ya te estás pasando Demasiado Dame un caballo, dame un caballo Típica reacción francesa, será cabrón Evita la descomposición de patriotas, me cago en la puta Ande, ya, que le den por culo Son franceses, voy a dejar que los maten a todos Paso, 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 paso No, no, hay cosas más importantes Mejor ser rubinense, eh, que gabacho, tío Tenemos que hacer algo y rápido Bien hecho, amigo mío Hoy ha salvado muchas vidas ¿Connor? Charles Lee es un traidor Ha forzado una retirada en medio de la batalla esperando que una terrible pérdida de soldados forzase un cambio en la cadena de mando ¿Qué? Volverá contando alguna historia, dirá que estaba en desventaja O que yo tengo la culpa Mentiras Lo diré por última vez Ese hombre es su enemigo y no se detendrá hasta que esté muerto o deshonrado La historia parece cierta Lee estaba actuando de forma extraña en la batalla Voy a investigar estas acusaciones de inmediato El momento de hacer eso ya pasó Está gubidita, chaval Hay que hacerlo de la forma correcta Todos seremos distintos de nuestro enemigo Para, por favor Por no hablar de las repercusiones políticas que podría conllevar tal acto Si decide perdonar la vida a Lee Se la arrebataré yo mismo Disfrute su victoria, comandante Es la última que le entrego Wow Ahora ya sé por qué estaban peleados Es lo malo de hacer DLCs antes de terminar el juego Por favor, Tali Por favor, contrólate Contrólate, tío Ay, secuencia 10 terminada Nos quedan dos secuencias más Venga, que ya terminamos Bien Ha ocurrido algo, Desmond Abstergo tiene a tu padre ¿Dónde? Italia ¿Dónde te retenían a ti? ¿Y vosotros a qué esperáis? Vamos Hay algo más Buenos días, señor Miles Espero que este mensaje no llegue en mal momento Dentro de lo posible, dadas las circunstancias Parece que cada uno tiene algo que el otro desea Le propongo un intercambio Tráigame el fruto Y le devolveré a su padre en buenas condiciones Si lo rechaza, también se lo devolveré Pero en condiciones mucho peores Supongo que quiera evitar un desenlace desagradable Sabía que llegaríamos a esto Solo que no tan pronto No jodas que te ha salto un anuncio justo en este momento Vaya putadón Habrá sido esto siempre parte de su plan Quizá quieran que el mundo se termine Que se queme todo Así podrán tener su nuevo mundo Al que darle forma Nos planteamos buscar otra fuente de energía Dejarlo allí Eso hubiera sido lo que él querría Que acabásemos la misión Pero no puedo Ya es duro arrebatar una vida Pero permitir que la rebaten Sabiendo que podías haberlo evitado Ni hablar Tal vez esté arriesgando mi vida Y las vidas de otros Para salvar a un gilipollas Pero que otra cosa voy a hacer Ese gilipollas es mi padre Wow Muy bien hablado Parece que todos los assassins Tienen problemas con los padres ¿No? La siguiente te hablo francés No tío No Solo sale un minuto de vídeo cada 20 minutos Por favor Es con lo que me mantengo Es el 20% de mis ingresos Saben que estoy aquí Rebeca Lo saben seguro Esto Ha sido mala idea Vamos a parar un momentito Si habéis llegado hasta aquí Muchísimas gracias por ver el vídeo Acordaos para abajo Tenéis el botón de suscribiros Y de continuar Y por aquí irán saliendo No sé de dónde las voy a poner Por aquí por lo largo de la pantalla Salen nuestras redes sociales En Twitch En Youtube Y en Instagram Así que Bienvenidos Que estamos mucho rato juntitos Sed buenos Y continuamos Hasta ahora ¿Puedo matarlos? No, no me deja matarlos Hijos de puta Entregue sus armas y venga conmigo Conozco el camino Gracias por el ofrecimiento Preferiría no usar la fuerza Señor Miles Que raro Pues dejadme pasar Reducido el sujeto Por favor Ya te digo Yo lo tengo configurado Jem, jem, jem Tío, los moos suben en Barcelona Ya te digo Yo lo tengo configurado Un anuncio Un anuncio cada 20 minutos De un minuto Vale, por ahí hemos entrado Tenemos que ir hacia arriba No 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 sé por dónde Ah, vale Había que acercarse Puerta planta Tali La segunda frase Sabes que no se puede poner en Twitch Bueno, veo que no ha aprendido nada Desde que se marchó Entrar en un ascensor En medio de un entorno ¿En serio? ¿Dónde está mi padre? No he puesto nada raro No, para nosotros no Pero para Twitch es muy ofensivo Tendrás que trepar lo que queda hasta arriba Pues nada Trepar Al menos con este me ente Tengo más que con el Con el Connor Va por el hueco del ascensor Que se meta a alguien ¿Por dónde vas a subir, tío? No Ah, vale, por aquí No sabes lo que son los Mosses No ves que no son catalanes Ah, vale, vale, vale Tenedlo a la vista No estará cerca ¿Dónde demonios está? Fudo, vamos, es que Esto es un assassino Y no la mierda del Connor Qué bonito, tío No pasa nada Yo sí ¡Oh, por Dios! ¿Qué haces empujándome tú a mí? ¡Toma! ¡Toma! Y... Toma Por empujarme, cabrón ¡Toma, por culo! Som gent de pau Veniu, veniu Que som gent de pau Ok, no es por aquí No Por aquí Y ahora Por aquí A ver Por donde Por aquí Por aquí Y... Pues por aquí Tampoco Joder, macho, ¿por dónde? Ah, por aquí Ah, por aquí Amigo Vale, vale, vale Dame el fruto ¡Hombre, es el Daniel Cross! Para qué perder el tiempo No tienes a dónde ir Y yo tengo un arma Buah Y hablando de eso Es el siglo XXI Y sigues corriendo por ahí Con un cuchillito Para protegerte Idiota Bien, Desmond Se acabó el juego Ahora no Ahora no ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Aún queda trabajo por hacer! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Niet! ¡Fuera! ¿Qué le pasa? ¿Qué coño ha sido eso? ¿Qué le pasa? ¡Está todo grillao! Ya ha sido suficiente Señor Brooks Le he invitado con espíritu De cooperación Pero solo ha respondido A mi hospitalidad Con violencia Había esperado Preservante Y seguir estudiando Sus recuerdos Pero no valen la pena Tantas molestias Suéltate el coño Capullo Se nos escapa Digo a usar la respuesta letal Matada A ese desgraciado Puedo traerme Tengo que vencerlo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está cambiando? ¿Dónde está cambiando? Ahí Toma Vamos a seguir limpiando Oye ¿Por qué? ¿Por qué a estos cabrones No los puedo matar? A ver A ver ¿Dónde se ha ido Ahora el cabrón este? ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde se ha metido? Allí Y se me ha acabado Por lo menos ¡Todo Está cambiando! ¡Todo está cambiando! ¡Aquíeto ya! Que te pueda apuñalar Cabrón Ahora El doctor Para ser tranquilamente Es el pandilla De cada Barcelona ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hala! Ya tenemos un arma Ya estamos en el siglo XXI ¡Ya estamos en el siglo XXI! ¿Lo has matado? Daniel era como un hijo Para mí Quizá un hijo enfermo Pero con un gran Había que matar A las luces Y la tierra ¡Mole mía! ¡Qué escabechina más bonita! ¡Lo ha actado! Como un fruto Como a Luffy Queremos ayudar al mundo Desmo Salvarlo de sí Vaya reducción de personal Que estoy metiendo Ya Pero queda bonita La escabechina La mejor es que no es bonita La escabechina Vamos a hacer una pausa Y ahora continuamos Sed buenos Sed felices Aš, d бесajos Aš, d Aš, d Aš, d Aš, d Aš, d